Amelia es visión, la misión, corazón, es la revolución en la gobernación. Adelante, eh, de la mano del comandante, eh, 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 eh. Amelia gobernador de Carabobo, gobierna para todos por igual. Con Amelia Carabobo va pa'lante, sigamos adelante, es poder popular. Amelia va pa'lante, de la mano del comandante. Amelia va pa'lante, de la mano del comandante. Amelia es proyección, solución, protección, la nueva generación que detiende al libertador. Adelante, eh, de la mano del comandante, eh, 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 eh. Amelia gobernador de Carabobo, gobierna para todos por igual. Con Amelia Carabobo va pa'lante, sigamos adelante, es poder popular. Amelia va pa'lante, de la mano del comandante. Amelia va pa'lante, de la mano del comandante. La felicidad y la ilusión es hacer de Carabobo un solo corazón. Es leal al presidente, Amelia es leal a su gente, Carabobo es un pueblo valiente, libertadores y eso se siente. Acabaremos con la oligarquía, a las dos y a tres se le acabaron los días. Amelia y Hugo Chávez, arriba, contraatacan los hijos de Bolívar. Amelia gobernador de Carabobo, gobierna para todos por igual. Con Amelia Carabobo va pa'lante, sigamos adelante, es poder popular. Amelia gobernador de Carabobo, gobierna para todos por igual. Con Amelia Carabobo va pa'lante, sigamos adelante, es poder popular. La solución pa' Carabobo, un gobierno para todos. Generación revolucionaria, la solución pa' Carabobo. Haciendo realidad el sueño de... Un gobierno para todos. El padre de la patria. El padre de la patria.